Con pancartas en mano y consignas, residentes en la comunidad Buenavista del municipio de Pimentel realizaron un piquete para demandar de las autoridades el arreglo de sus calles. Bueno, primeramente tenemos ya mucho tiempo, muchos años viviendo en una condición infrahumana. Hemos dado los pasos diplomáticos correspondientes, hemos ido a la gobernación en diversas ocasiones, muchas ocasiones. El gobernador no ha prometido que la van a arreglar una y otra vez, pero la comunidad ya no aguanta más. Baño tibio no lo aceptamos. La única o el único diálogo que la comunidad entiende es que entre en la maquinaria adecuada, la que se requiere para que hagan la calle. O de lo contrario, esa autopista que usted ve ahí, estará paralizada sin tiempo ni espacio, día y noche. Está bueno ya, nos cansamos. Estamos hartos de lo mismo, que vengan y que esto, que lo otro, no más cuento, no más paño tibio. Se acabó. Dijimos que aquí, recuérdenlo bien, por última vez, que entre en la maquinaria a trabajar. Es el único diálogo que entendemos que sí se va a hacer la carretera. De lo contrario, que no vengan con lo mismo. Advierten que en numerosas ocasiones han externado su preocupación y las autoridades han hecho caso omiso. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulín.